Llega tu recuerdo en torbellino Mueve el otoño a atardecer Miro la garúa mientras miro Mira la cuchara de café Del último café Y tus labios con frío Vinieron esta vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tu destén Te evoco sin razón Te escucho Sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café El amor El olvido Que el vértigo final Dio un rencón Sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Yo vine y te ofrecí El último café Recuerdo tu destén Te evoco sin razón Te escucho Sin que estés Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido El vértigo final De un rencón Sin porqué Y allí Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Yo vine y te ofrecí El último café Yo vine y te de Y allí con tu счarno La semAllah Genial